Voy a tirar, hay que venir No tiré a dar nada, eh, que nada Es que van, ves, van por ahí, por ahí Ahí será, eh ¿Cómo estuve, Namib? No, ya quedé ahí Pero adelante viene el líder, ¿no? Y vienen dos taxos van delante Y me parece un mayor blanco que es el apuntador, ¿no? Sí No, y aquí no ve al líder, ¿eh? No Es que vi uno, vi uno de rojo, pero no A lo único que conocí es al colombiano del Movistar ¡Mira, contado! ¡Vamos, Alberto! Coño, ¿pero dónde está el líder? ¿Qué joder, tú? ¡Venga, Tentra, venga! ¿Tú? ¿Pero cómo se corta aquí ella el líder? Venga arriba, venga ¡Venga, Lani, venga! ¡Venga, venga! Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga ¡Suscríbete al canal! Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Me ha enganchado el bidón Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga